Ya lo ves, de nada me sirvió jurar que no te volvería a ver Maldigo con todas mis fuerzas tu recuerdo que el piel Se clava y hace cicatrices dentro de mi alma Yo ya sé que tu cariño fue un momento y sin embargo que no sé No puedo contra tu mirada y tu maldita vez No ves, la misma que me hizo volar y me cortó la cena Y el que te dice que no puedo más Que yo me arrodille, que me veas llorar Como por verte llegar Si voy a caer nada entre tu corazón Mi voluntad se lava dentro de tu amor En contra de mi voluntad Que yo me arrodille, que me olvida Hoy ya sé que tu cariño fue un momento y sin embargo que no sé No puedo contra tu mirada y tu maldita vez No ves, la misma que me hizo volar y me cortó la cena Y el que me dice que no puedo más Que yo me arrodille, que me veas llorar Como por verte llegar Todo por verte llegar Si voy a caer nada entre tu corazón Mi voluntad se lava dentro de tu amor En contra de mi voluntad Y el que me dice que no puedo más Que yo me arrodille, que me veas llorar Todo por verte llegar Si voy a caer nada entre tu corazón Mi voluntad se lava dentro de tu amor En contra de mi voluntad Si voy a caer nada entre tu corazón Mi voluntad se lava en contra de tu corazón Y el que me dice que no puedo más que me olvida ah 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 gracias wow te vamos a hacer una entrevista con nosotros no te vayas vamos a hacer un pequeño corto de vamos a ir al avance de noticiero y uniria será con nuestro compañero irá murtado a ver quién nos tiene el día de hoy oye bueno más adelante mientras tanto cómo te sientes estar con nosotros muy bien muy contenta aquí de primera mano eso hermosa bueno ahorita regresamos contigo la entrevista por lo pronto nos vamos allá venga estamos justamente aquí con fíjate cómo dice y cómo dijo hermano manzanero eh la promesa más importante que hay en méxico miriam wow tan bello el maestro yo le agradezco mucho le admiro muchísimo y le doy le agradezco mucho que me haya dado la oportunidad de estar dentro de la gira las mujeres de manzanero con el gran maestro con grandes intérpretes y bueno pues estoy feliz aquí con ustedes vengo a invitarlos porque empiezo el año el 20 de enero me presento en el lunario del auditorio nacional celebrando mis primeros 15 años de carrera ya 15 años así es esta es la esta es la pre quinceañera porque también voy a ser la quinceañera y se va a rifar una chiva y todo o caballos como los de rubí así grandes como los de rubí así en grande vamos a rifar caballos chivas gatos pero hay esto de la chiva que se rija porque lo escuchamos mucho con lo de la fiesta de rubí cómo es cómo es y cuánto dinero pues quién sabe voy a investigar y también lo voy a el monte rey será no todavía vamos a rifar cabritos oye mi querida yo quiero decirte una cosa es impresionante la calidad vocal que tienes te hemos visto en estos en estos grandes grandes masivos como las mujeres de manzanero también tenemos con hugo mejuto en las grandiosas que también monterrey increíble cómo te sientes actualmente cómo te sientes en tu carrera ahorita pues muy contenta feliz plena en todos los sentidos y bueno pues ahora de la mano de mi amigo hugo mejuto vamos a hacer este lunario como ya es tradición cada año hacemos empezamos el año haciendo un lunario hicimos un proyecto que se llama entera y bueno pues hemos hecho muchas cosas juntos juntas y revueltas y un sinfín de proyectos y bueno pues queremos empezar el año con el pie derecho empiezo también con un nuevo sencillo pronto lo voy a estrenar y ahí en esa presentación voy a estrenar también otros temas inéditos en conjunto con lo que han con los temas que han sido parte de mi historia musical en cada una de mis 13 producciones voy a hacer una recopilación y bueno pues la idea es que la gente se la pase increíble que canten que bailen y como bien lo dices no solamente llegarles al oído sino llegarles al corazón más allá de cantar, interpretar las canciones y que se emocionen junto conmigo y hay disco nuevo para el 2018 entonces así es, acabo de presentarme en el palenque de Chiapas con mi querido Carlos Macías buenísimo que este tema que canté ya lo ves es de él y voy a grabar también un tema de él que se llama Basta en febrero lo grabamos y bueno pues hay muchos planes, muchos proyectos para este 2018 que ya llegue, ya estamos ansiosos y bienvenidos a ver y cena de navidad, de año nuevo, familia claro porque ya tampoco tanto trabajo no, claro y además pues tengo a mi hijo, a Frank y bueno pues a pasarla en familia, con mi esposo, con nuestras familias a disfrutar estas épocas maravillosas quiero aprovechar para desearle a toda la gente feliz navidad y muy próspero año nuevo que este 2018 nos traiga muchas bendiciones a todos y mi pregunta obligada, perdón Mona ahorita el urbano, el género urbano está muy de moda ¿te atreverías a cambiar radicalmente a hacer algo? a entrarle al perreo al perreo, ¿entrarías? ¿le entrarías? ¿le entrarías? ¿sí o no? ¿sí o no? pues mira, yo creo que de la moda lo que te acomoda es una tendencia ahorita el género urbano pero yo no me cierro a las oportunidades pero tampoco me gusta hacer algo por encajar claro a mi me gusta mucho no perder el romanticismo no perder la esencia del amor, del desamor con temas intensos que demanden en la cuestión vocal y en la cuestión interpretativa como las baladas claro oye corazón y dime algo, con la primera generación ¿qué pasó? pues seguimos, tuvimos un concierto en el Auditorio Nacional celebrando nuestros primeros 15 años y hace poquito tuvimos un evento privado y para este 2018 hay planes ¿pero se deschongaron o no se deschongaron? porque se decía que había problemas que uno se había inventado del tweet no, siempre lo que pasa es que a la Toñita no le han avisado que ya salimos del reality que ya no tiene que aventar tenedores ya no se tiene que andar desmayando pero la Toñita es dura ¿no? pues es que es de Veracruz es de allá de Tantoyuca pero a mi se le sube a ella lo jarocha y a mi lo monté mayor y entonces está cañón pero la verdad es que todo lo que pasa todo lo que pasa antes no importa porque lo realmente importante es lo que pasa arriba del escenario y arriba del escenario somos 12 compañeros somos 12 talentos que tenemos cosas diferentes que ofrecer cada quien tiene una personalidad diferente imagínate para ponernos de acuerdo los 12 es todo un rollo ¿no? pero cada quien tiene su personalidad cada quien tiene su género y la idea en este momento ya pasó la competencia hace 15 años ahora la idea es compartir ¡Claro! ¡Claro! Muchísimas gracias Miriam al contrario por estar aquí por interpretar de esta forma tan maravillosa los espero ahí vamos a estar el 20 de enero vamos a estar ahí estaremos por lo pronto Mitch tiene por ahí información mi querida Miriam para ti y para toda la gente que nos está viendo porque les quiero decir lo siguiente que el CIRC ¡Gol!